Torreón, Torre del Homenaje, Patio de Armas, Matacán, Foso, Paso de Ronda... ...son algunos de los elementos que conforman los castillos y fortalezas. La época medieval, las conquistas, las guerras carlistas, la fundación del Reino de Aragón... ...toda la historia ha contribuido a que casi en cada pueblo de la comunidad haya un castillo. Construcciones defensivas que revelan buena parte de lo que ha ocurrido en las tierras que defendieron. Aragón es la comunidad con más castillos de España. 516 de ellos están catalogados por bienes de interés cultural. Y los castillos están por explotar y yo creo que no somos conscientes de la cantidad y calidad de castillos que tenemos... ...como si lo son en otras regiones de Europa como por ejemplo Escocia, Gales, el sur de Francia, el Rhin... Todo el mundo cuando piensa en castillos piensa en Escocia y en Gales. ¿Por qué? ¿Y por qué no piensa en Aragón? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!